Están invitados el próximo martes a las 8 de la noche aquí en Compartiendo la Visión vía Skype. Tengo tres amigos, Eja Maury, Patricia, Carlos, del grupo Creyendo en Cristo. Pues estamos muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio, así que no se lo pueden perder. Estaremos compartiendo acerca de nuestro ministerio, nuestros proyectos y sobre todo testificar de las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. No te lo puedes perder, te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!